Meteorológicamente podemos decir que la primavera arranca el primero de septiembre, pero se divide el calendario, el año calendario se divide en cuatro estaciones y entonces para la primavera, para poder hacer el estudio estadístico de los datos climáticos, nosotros tomamos como primavera desde el primero de septiembre. Astronómicamente, que es cuando ocurre el equinoccio de primavera, eso se va a estar produciendo recién mañana, 22 de septiembre, a las 22.05 horas. Los días van a estar mayormente nublados y que hay una cierta probabilidad de ocurrencia de llovizna a partir de esta noche, esta tarde noche, en un 40, un 60% de probabilidad de precipitaciones. Por supuesto que las precipitaciones tampoco van a ser muy copiosas, tenemos 2 a 5 milímetros, la verdad, esto es para la zona de San Salvador de Jujuy, para nuestra provincia, y que tiene que quedar instalado en el colectivo de la gente, que el régimen de precipitaciones se produce a partir del semestre caldo, o sea, a partir de mediados casi y hasta fines de noviembre, principios de diciembre, ahí es donde se instala fundamentalmente la temporada de lluvias. Entonces nosotros siempre venimos de un invierno seco, de una primavera seca, que es lo que nos determina que haya inclusive mayor temperatura. No obstante, por ahí quedan algunos, como dicen los meteorólogos, algunos pulsos de humedad que están ingresando y que, bueno, dan este estado del tiempo, este estado de la atmósfera donde está nublado, se ven algunos de neblina o de nieblas cuando las temperaturas son más bajas. Gracias. 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 Gracias.